Con palos Y no va a pelear con la técnica legendaria De palo a la mitad Esto me lo enseñó mi abuelo Esta técnica de palo a la mitad me la enseñó mi abuelo, hijo de tu pinche madre, vengase pa'ca Corren porque tienen miedo de palo a la mitad Aquí está la técnica de palo a la mitad me la enseñó mi abuelo, hijo de tu pinche madre, vengase pa'ca